Y se presentó en una corte de Massachusetts, el santero hispano acusado de robar cinco esqueletos de un cementerio. Lo arrestaron el viernes después de que la policía recibió una llamada y se descubrieron los restos humanos en su apartamento. El santero se limitó a decir que había tomado los huesos para fines religiosos y se le impuso una fianza de 300 mil dólares. Su próxima presentación en corte será el 31 de diciembre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.